¡Ole! ¡Ole! Puede competir en mariposa Quien sea soltero o con la esposa Y al final Para que gane un pedazo de autopsia Y también Para el currante estimula el deporte Con la carrera del parao Que el polvo aumenta O al maratón Y federándote al mandato Con carnet del sindicato Te colocan destino